Todavía con el rezago del temor lógico de experimentar un mundo nuevo, la periodista Giovanna Constantini Guevara nos habla de sus aspiraciones políticas de la mano del Frente Amplio. El periodismo con la política tiene una directa ligazón porque constantemente estamos o denunciando, o cuestionando, o de repente respaldando una gestión cuando las cosas se hacen bien. Bueno, la incursión dentro de la política ya activa realmente ha sido algo poco sorpresivo. Yo estuve muy involucrada en el tema de la lucha por el proyecto Olmus, el tema medioambiental que es un tema que lo sigo muy directamente, como por ejemplo el tema de Cañaris. Sin embargo, con el ímpetu propio de una mujer de prensa, Constantini aceptó el reto que ahora se le presenta frente a una posible candidatura a la alcaldía de Chiclayo. A partir de esos aspectos probablemente las bases del Frente Amplio consideraron pertinente, me propusieron esta precandidatura que inicialmente, como te decía, rechacé, porque es muy complicado hacer periodismo y luego pasar del otro lado. Giovanna Constantini debe primero ganar las elecciones internas, de las que no se sabe fecha, y deberá competir con sus correligionarios Manuel Arellano del Movimiento Verde y se espera la participación de Wilfredo Chero, todos aspirantes a la alcaldía de Chiclayo. Ofrecemos una alternativa de transparencia, queremos un cambio en el Perú, queremos un cambio en Chiclayo, una transformación, pero una transformación no que se quede en el discurso, sino una transformación que el pueblo se sienta parte, porque el Frente Amplio le ofrece al pueblo que va a dejar de ser o llamar democracia solamente el ir cada cuatro o cinco años a votar democracia, es que el pueblo tiene que participar en las decisiones fundamentales de un gobierno local, de un gobierno regional y de un gobierno nacional. Respecto de la postulación de Roberto Torres a la segunda reelección, Constantini señaló que él tiene todo el derecho de hacerlo, pero que la responsabilidad es de la ciudadanía, quien debe decidir si quiere seguir como hasta ahora. Gracias.